Ayer entre mis sábanas te hice el amor Y todavía no toco el suelo Todavía siento que huelo Dejaste tu aroma en mi cama Solo me conformo a tocar tu piel Solo me conformo que tú te vienes Solo me conformo a golpearte de la mano Caminar por la playa, ver el atardecer Tú te pones caliente Y yo hoy tengo la suerte De tener de frente Una mujer como tú en mi cama Tú te pones caliente Y yo hoy tengo la suerte De tener de frente Una mujer como tú en mi cama ¿Qué tienen tus ojos? ¿Qué me están diciendo? Esa mirada lentamente me está consumiendo Adicto a rojo de tus labios, siempre quiero más Esa manzana prohibida que me hace pecar Si, si estar en mi cama es lo que más te gusta a ti Devorarte parte por parte, házmelo así A ellos les gusta escuchar música de vela Mientras lo hacemos en la cama es pura candela Fuego que quema, dice la vela Yeah Tú te pones caliente Yo hoy tengo la suerte De tener de frente Una mujer como tú en mi cama Lentamente caliciarte y provocarte Cumplir con tus deseos que solo ves en tus sueños Robarle tu veneno que me hace volar hasta el cielo Como una estrella fugaz perdido en tu universo Como si fuera la última escena El pecado del hombre, el mismo cuento de Eva Marilyn Monroe, seductora, hechicera Señor Jesucristo, ayúdame con esta nena Ayer entre mis sábanas te hice el amor Y todavía aún no toco el suelo Todavía siento que huelo Dejaste tu aroma en mi cama Solo me conformo a tocar tu piel Solo me conformo que tú te vienes Solo me conformo aguantarte de la mano Caminar por la playa a ver el atardecer Tú te pones caliente Yo hoy tengo la suerte De tener de frente Una mujer como tú en mi cama Tú te pones caliente Yo hoy tengo la suerte De tener de frente Una mujer como tú en mi cama You know what time it is, homie Dímelo, daddy Della Jeezy J Balvin, baby Balvin, you know what time it is, homie Lo chulito Let's go All day, daddy Sky, baby Rompiendo el bajo Bull, Bull, Lene Ovi Latino Jeezy Tres, 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 tres CC por Antarctica Films Argentina